Lunes, lunes 13 de agosto, después de un fin de semana que hubo Cuecon. ¿Y tú qué? Si le toca a Claudio, ¿tú qué haces ahí, Miguel? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues me dijeron que viniera a grabar. No, pues le toca a Claudio. Pero no vino. Ah, ¿qué? Está paseando Claudio. Ah, qué bueno. Está paseando Claudio, porque fue la Cuecon. Y nos va a tener mucha información directamente desde el evento. Pero en lo que esperamos a que aterrice, porque pues viene volando, está ahí dormidito. Yo les vengo a dar las noticias, porque esto es, ya saben, esto es Atomics News. Oye, Rodo, ¿hace cuánto que no usas una máquina de escribir? Uy, no, como desde la primaria. Primaria, sí nos tocó a nosotros. Somos de esa generación chaborruca que sí usó máquina de escribir para la tarea cuando te entintabas los dedos. Pero bueno, Capcom sabe perfectamente que el factor nostalgia vende, y sobre todo cuando se trata de sus juegos. Y por ello, anunció que lanzará una edición de colección de Resident Evil 2 Remake, que incluirá, ¿qué crees que traeron? Pues un mono. Un mono, sí. Un mono. Un parche. DLC, un parche. Bueno, aparte es todo lo que ya anunciaron previamente, más una máquina de escribir. ¿Qué pedo, güey? Bueno, bueno, no es una máquina de escribir como tal. Es un teclado que se utiliza para PC y móviles vía Bluetooth, pero tiene el diseño de la máquina de escribir que se vende en el juego de Resident Evil. Ya sabes, donde tú grababas, llegabas y tenías tu rollo de tinta y lo ponías y grababas. Y no tenías, pues ya te la pelaste. Esta se venderá dentro de la Premium Edition, que es un paquete completo que incluye toda la edición de colección que ya les revelamos previamente, más este teclado que parece máquina de escribir. Lo malo, bueno, es que tiene varias cosas malas, pero una de ellas es que esta solamente la van a vender en Japón. Bueno, en la tienda online de Capcom de Japón. O sea, si no sabes Japón o chino, ya valiste. El otro defecto que tiene es su precio, porque cuesta nada más y nada menos ya transformado a pesos mexicanos, como por ahí de 18 mil pesitos. O sea, un teclado de 10 mil baros, güey. No, Capcom, pues no le pierdes, ¿verdad? Pero bueno, a todo esto seguramente va a haber quienes digan, ay, yo no quiero la edición de colección y me interesa el juego, yo solo quiero el teclado. Pues sí, Capcom también lo va a vender por separado, pero pues, ¿cuánto crees que va a costar, Rodo? Unos mil, ocho mil pesos. Tíralo más. 16 mil. Sí, la tienda está en promedio como en unos 15 mil 400 baros. Solito, sin juego ni nada. O sea, no manches, Capcom. Pero bueno, como decía, ahí está la opción, ya saben, pueden importarla, el juego va a estar en japonés, pero lo pueden en su consola. Solo va a estar en PlayStation 4, ojo. Y pues, obvio, les recordamos que Resident Evil 2 Remake saldrá a la venta el próximo 25 de enero. En América, por lo menos, en PlayStation 4, Xbox One y PC. Bandai Namco se trae un proyecto secreto entre manos y uno de terror. Este fin de semana la compañía Nippon a lanzar un misterioso sitio web en el cual se ticea, se insinúa un nuevo proyecto. Ni siquiera dicen que es juego, es proyecto de horror, el cual se titula Summer Horror Project, o sea, el proyecto de horror de verano. Estamos en verano, o sea, que seguramente va a llegar ahorita. El sitio no dice nada, de hecho, solamente muestra como una grabación de una casa que se ve muy tétrica, así como tipo Resident Evil, pero pues es Bandai Namco no es Resident Evil. Pero pues también hay gente que ha estado indagando y navegando por el sitio y encontraron cosas interesantes como términos de zombie, domas, ¿qué es domas? ¿de domar? No sé, horror. Y una fecha que dice 30 de agosto de este año, o sea, unas semanas más. ¿Qué es lo que nos estará queriendo decir Bandai Namco con ello? No lo sabemos, pero lo descubriremos seguramente en unas cuantas semanas más. A ver con qué cosas nos asustan. Toda la fiebre de Monster Hunter ya se hizo sentir en la PC. Como seguramente recordarán, Monster Hunter World salió a la venta en PC a través de Steam la semana pasada, el 9 de agosto. Y en tan solo un fin de semana el título ya, ya reventó todo el sitio, todo el mundo lo descargó, todo el mundo lo está jugando y de qué manera. Y es que según se reporta dentro de algunas gráficas no oficiales, pero muy allegadas de Steam, que el título fue descargado ya más de 2 millones de veces, 2 millones de copias de Monster Hunter World en PC, o sea, solo un chorro. Un chingo, ya, un chingo. Incluso se maneja que el título se convirtió rápidamente en uno de los más jugados de manera simultánea, pues en su momento tope durante el fin de semana registró nada más y nada menos que 320 mil personas simultáneas cazando monstruos al mismo tiempo. Esto lo coloca como el cuarto título más jugado de PC en estos días, apenas y por debajo de PUBG, Counter-Strike Global Offensive y Dota 2. 2 millones de copias en PC, o sea que si le sumamos las 8 que ya lleva en consolas, ponle tú que ya son 9. 11 millones de copias de Monster Hunter World en PC, no, man, con razón Capcom está feliz. Y al fin, fans del anime, ya sabemos cuándo va a llegar la próxima temporada de One Punch. Man, One Punch. Se rumoraba la semana pasada, ustedes lo recordarán, que desean por ahí que iban a mostrar el primer episodio este domingo y que la temporada se iba a estrenar hasta enero del 2020, o sea, en un año y medio. ¿Qué? ¿Qué pedo? Bueno, pues ya se ha creado la situación. No, no se muestran el primer episodio como por ahí se rumoraba, pero ya revelaron la fecha de estreno. Y no, no va a ser hasta dentro del 2020, por suerte. Saitama volverá a nuestras pantallas para eliminar a todos los villanos de un solo puñetazo, de un madrazo, en el mes de abril del 2019, en una fecha aún por anunciar. Esto al menos en Japón. Pero por ahí Bees Media está insinuando que posiblemente lo transmita también de manera simultánea a través de diferentes plataformas en muchos países como Estados Unidos, a lo mejor México, aunque no por su plataforma de Bees porque ni la tenemos. Y pues habrá que ver porque dicen abril del 2019 no suena tan lejano. Enero, febrero, marzo, abril, son cuatro meses, agosto, septiembre, octubre, novembro, diciembre, ocho mesesitos para esperar. Mira, no se tratan mucho. Pero bueno, como sea, preparémonos para el retorno del buen Saitama. Y ya para acabar, una nota de cine muy curiosa porque... ¿Tú te acuerdas, no, Rodo? Que iba a haber una película live action de Dora la Exploradora. Sí, por ahí, hace como un año los dijeron, ¿no? Y aparte, ¿cómo iban a hacer la live action? Y que aparte Dora no iba a ser niña, sino adulta, o bueno, más grande. ¿El chango cómo iba a hacer CGI? Muy raro el concepto, pero bueno, ya al menos salimos un poco de dudas porque mostraron la primera imagen de la Dora que veremos en la película. Paramount liberó una imagen en la que vemos a Isabella Moner, seguramente la recordarán por la película de Transformers de Last Night, caracterizada como Dora, que va a ser la protagonista. Y llama la atención porque muestran a Dora con su atuendo característico que es playera rosita, shorts naranjas, mochilita, pero no se ve ya a Dora, se ve Dora la jovencita. O sea, se ve muy desarrollada esa niña, la verdad. Pero solo mostraron eso, o sea, no mostraron ni a Botas, que no sabemos si va a ser CGI o real, a Zorro, qué hora va a ser un humano, no sabemos, o muy peludo, o muy rudo. Solamente está Dora, pero pues, ¿qué podemos pensar? Ah, es que, híjole, una caricatura de niño de ahora live action no se ve nada bien. Pero bueno, como sea, la película de Dora, la exploradora se estrenará en el 2019. Y es así como llegamos al final de las noticias de hoy. Como siempre, los invitamos a que chequen todo el contenido de Atomix en el canal. Tenemos varios gameplays últimamente, algunos muy suculentos, como el de Senran Kagura. ¿Les gustó? ¿Les gustó bastante? Pues eso de humíllala, pues... Yo no humillo a nadie, así es el juego, o sea, y dar al Sponisher. Obvio, también me dicen Atomix.vg porque hay muchas reseñas, hands-on, escrito, se viene la cobertura de Claudio de Cueco, que se fue al Gaylord Center. Gaylord, pa' nombrecito, pa' no son de convenciones, pero bueno. Mi nombre es Mike Reyes y esto fue Atomix News. Nos vemos la próxima semana. Jueguen mucho y tranquilos. Claudio sí va a ser news, solo que hoy lo viene a cubrir. Bye. Chau.